En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, número 18.695, artículo 67, referente al deber de rendir la cuenta pública anual, hoy se efectuará la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, oportunidad en que el alcalde entregará el informe de la gestión anual 2011. Invitamos al alcalde de la ilustre Municipalidad de Limache, Daniel Morales Espíndola, a dar inicio a esta sesión extraordinaria de Consejo Municipal. Le pido a los señores concejales que se pongan de pie. Y en nombre de Dios, la patria y la comuna de Limache, se abre la presente sesión extraordinaria de Consejo. Tomen asiento. Quiero aprovechar la oportunidad para explicar un poco en qué va a consistir esta ceremonia. Porque más que una ceremonia, es una sesión extraordinaria de Consejo, así lo establece la ley. Y lo que nosotros vamos a hacer, va a ser entregar la cuenta pública a cada uno de los concejales de la gestión desarrollada durante el año 2011. Pero al mismo tiempo, vamos a tener tres momentos en esta ceremonia, donde en primer lugar, daremos un video donde se reflejarán los hitos importantes que se desarrollaron durante la gestión del alcalde Luis Minardi. Después, haré uso de la palabra donde daremos también los hitos que hemos estado desarrollando desde el día 13 de enero, cuando me corresponde asumir la alcaldía. Y terminaremos con un video donde se concentra la gestión que hemos estado desarrollando. El Honorable Consejo de la Ilustre Municipalidad de Limache, durante el año 2011, era presidido por el fallecido alcalde Luis Minardi de la Torre y compuesto por los concejales Daniel Morales Espíndola, Miguel Sepúlveda Calderón, Amal Salem Solís, Archibaldo Arellano Carvajal, Gerardo Valenzuela Valenzuela y José Sarmiento Rivera. El alcalde Minardi asumió su cargo en diciembre de 2008, debiendo haber cumplido su periodo en diciembre del presente año. Pero problemas de salud produjeron su deceso en enero pasado. La cultura y las artes fueron algunos de los pilares de la gestión 2011. Entre las actividades más importantes desarrolladas se encuentran la celebración del Día de la Cultura, la presentación de la obra Jesucristo Superestrella y los ciclos de conciertos de la Orquesta Marga Marga, que se desarrolló el segundo semestre del año pasado en la Capilla Santo Tomás. Si bien, en el 2010, se licitaron las obras de reposición de la Casa de la Cultura de la ilustre Municipalidad Limachi, dañadas en el terremoto de aquel año, fue recién, en 2011, que estos trabajos se inauguraron con la presencia del Ministro de Cultura, Luciano Cruz Coque. En acciones de carácter social, la gestión 2011 registró un total de 374 inscritos a los programas de Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS. Con becas Presidente de la República, se benefició a 65 estudiantes, mientras la Beca Municipal de Educación Superior ayudó a 12 alumnos. La Oficina Municipal de Intermediación Laboral, O.M.I.L., desarrolló la primera feria del empleo, que congregó a más de 2.000 personas, 25 expositores, y puso a disposición de los interesados 500 puestos de trabajo. La abertura de supermercados y el ingreso del sector retail a la actividad económica limachina se tradujo en 84 nuevos puestos de trabajo y un importante cambio para el desarrollo comercial de la comuna. Con relación al estado financiero, la gestión 2011 tuvo un total de ingresos de 4.009.234.000 pesos, correspondientes a diversos ítems. Con relación a los egresos en el periodo, estos sumaron la cifra de 3.849.539.000 pesos, lo que entregó un saldo final en caja de 159.695.000 pesos, ello al 31 de diciembre. Se ha de mencionar que durante los primeros meses de 2012 se han producido una serie de gastos no presupuestados, originados en la Administración 2011 y que se determinaron el presente año. Entre ellos se considera el bono SAC, los servicios de impresión municipal y la habilitación de la Escuela Gabriela Mistral. La venta de permisos de circulación fue una de las fuentes de principales ingresos para las arcas municipales durante el año 2011, donde por este concepto, se recaudó un total de 280 millones de pesos en el periodo correspondiente al mes de marzo. El deporte igualmente era uno de los pilares de la gestión minardi, desarrollándose numerosas actividades y cerrándose el año con una premiación a los mejores deportistas limachinos 2011, donde hubo reconocimientos especiales a los atletas locales que destacaron el nombre de la comuna en distintos puntos del país. En diciembre del año pasado, se concretó la licitación de las obras de reposición del Liceo Municipal a 37, lo que significó la inyección de 1.829.131.219 pesos, provenientes desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Igualmente, se licitó la concesión del Servicio de Mantención de Áreas Verdes por la suma de 373.073.474 pesos. El sistema de interconexión del Departamento de Administración de la Educación Municipal DAEM, comuna del Imache, significó una inversión de 42.050.000 pesos, y para la contratación del espectáculo pirotécnico y musical de celebración de la llegada del Año Nuevo 2012, se destinaron 15 millones de pesos. A fines de diciembre, se conoce que un cáncer hepático irreversible afecta al alcalde Luis Minardi de la Torre, razón por la cual hace uso de licencia médica y vacaciones, falleciendo en su domicilio la noche del 3 de enero pasado. El funeral del alcalde Minardi contempló una homilia en la Parroquia de la Santa Cruz, posteriormente, un recorrido por diversos sectores de la comuna, y una ceremonia oficial en el atrio del edificio consistorial para finalizar en el mausoleo de la familia Minardi de la Torre en el cementerio parroquial de Limache. Quiero, antes de iniciar mis palabras, agradecer la presencia del gobernador provincial, don Arturo Lonton, de los diputados Arturo Esqueya, don Marcelo Chilin, de la directora regional de Vialidad, la señora Fanny Ronda, los alcaldes de Villa Alemana y de Olmué que nos acompañan. No sé si alguien más se me va por ahí, pero creo que hay bastantes autoridades y quiero agradecerle a cada uno de ellos la presencia. Si hay alguna omisión, les pido excusas. Está el exalcalde, don Alejandro Vial, y en fin, creo que es muy importante la presencia de cada uno de ustedes en esta ceremonia y en esta sesión extraordinaria de consejo. Hoy se cumplen 102 días desde que me correspondió asumir el desafío de representar a nuestra comuna en calidad de alcalde. Y cuando se hace un balance de esta nueva etapa, es imposible iniciar esta presentación sin mencionar que como consejo nos tocó vivir una situación difícil y compleja. Esto es así porque luego del sensible fallecimiento de don Luis Minardi, a cada uno de los miembros del consejo municipal se les impuso una enorme responsabilidad, la que no esperábamos y para la que no estábamos preparados, y en la que los intereses de la comuna se conjugan con proyectos, anhelos y planes personales, los cuales son legítimos y válidos desde el sistema legal que nos impera. La gran lección que entregamos fue que al cabo de una semana esta situación fue superada. Mostramos madurez y seriedad y privilegiamos un valor tan preciado como la gobernabilidad y el orden. Esta actitud es la que ha primado en el nuevo consejo municipal. He visto y he percibido que lo que en conjunto estamos buscando es el beneficio de nuestra comuna. Creemos que Limache puede dar mucho más de lo que ha dado hasta el día de hoy y que puede dejar atrás los vestigios divisorios que en algún minuto asomaron, estableciendo categorías artificiales de buenos y malos o entre colaboradores y obstaculizadores. Claramente, para cumplir los objetivos somos todos importantes y necesarios para hacer de Limache la ciudad que queremos y la ciudad que soñamos. Asumiendo esta realidad, lo primero que hicimos fue definir nuestros objetivos y planes para desarrollar desde allí los lineamientos que debíamos trabajar. Por ello, el primer objetivo fue a poner el Limache en movimiento. Este no es solo una frase, sino que refleja el gran desafío de llevar adelante un proyecto de comuna que sea integrador y moderno. Así, las primeras tareas que asumimos fueron las siguientes. Primero, reinsertar a Limache en el contexto local, provincial, regional y nacional. Limache poco a poco se había automarginado el acontecer nacional. Para revertir esta situación, realizamos una serie de reuniones y encuentros con diversas autoridades, de manera que conocieran de forma directa nuestros planteamientos. Así, hoy existen propuestas comunes con nuestros vecinos de Olmue, el proyecto Borde Río. De hecho, mañana con el alcalde tenemos una cabalgata con distintos servicios para poder empezar a trabajar ya ese proyecto que sé que es un proyecto de provincia y un proyecto de futuro. Hemos pensado, hemos conversado proyectos de ciclovía y el alcantarillado de las cruces que también sé que es un anhelo del alcalde Aranda. El intercambio de proyectos con Villa Alemana, aquí está presente el alcalde Zabat, donde nos están colaborando a nosotros como comuna para poder generar nuevos recintos deportivos. El alcalde ha tenido la mejor disposición para que en conjunto podamos trabajar diseños de ingeniería de un polideportivo, que es un desafío que tenemos como comuna y una deuda que tenemos con el deporte. Participación directa y activa en nuestra asociatividad, en la asociatividad de Marga Marga. Además, una importante presencia de autoridades de gobierno en nuestra comuna en diversas actividades, como jornadas de capacitación para dirigentes sociales, firmas de convenio y lanzamiento de programas, entre otros beneficios. Estar integrados en el mundo actual es la base de una gestión moderna, y así lo entendemos hoy día en la municipalidad. Segundo, reactivar y recuperar actividades que eran propias de nuestro quehacer comunal, como el Festival Folclórico Grimache Vive el Folclor, la Calle de los Niños o los paseos que las diversas instituciones realizaban tradicionalmente en distintas épocas del año. Pensar en la identidad de nuestra comuna es clave, ya que nos permite imprimir un sello especial y distintivo a lo que hacemos. Por ello, realizamos un plan de actividades de verano que en su conjunto congregaron a más de 40.000 personas, que estamos seguros generó espacios importantes de alegría y esparcimiento, pero por sobre todo nos permitió recuperar el espíritu de familia y unidad que hace querer lo que tenemos. Un claro ejemplo de ello fue una medida tan simple, pero al mismo tiempo tan importante y tan integradora como ampliar el horario de funcionamiento de la piscina municipal, lo que permitió que familias y niños de diversos sectores de la comuna también la conocieran y también la disfrutaran. Este sello motivó a que actores privados también se sumaran a la generación de actividades, incorporando al municipio en eventos como la fiesta de la cerveza, el rodeo oficial y la fiesta de la temporera, que se transformaron en una actividad con repercusión nacional. Todas ellas, cada una de ellas, permitió generar y destacar el sello de tradición y modernidad que hace tan característica a nuestra comuna. Tercero, reactivar el rol de un municipio articulador de la política comunal. Así, el recomponer relaciones con la Cámara de Comercio, los gremios de transportistas, las juntas de vecinos, se hacía un imperativo ineludible. Mostrar un municipio de puertas abiertas, cercano, preocupado de lo que se hace por los distintos actores, es fundamental. No debemos olvidar nunca que la nuestra es una empresa de servicios y que está al servicio de la gente. Para ello, hemos realizado una serie de reuniones de las cuales han surgido acciones concretas como la recuperación parcial de Avenida Urbeneta. Hoy, a partir de ayer, están trabajando ya en la Avenida Urbeneta para recuperar las distintas áreas verdes que estaban ahí en el sector y eso nace de una reunión que tuvimos con la Cámara de Comercio. El restablecimiento de los estacionamientos de calle Caupolicán frente a Chilquinta ya están restablecidos. De la reunión sostenida con las juntas de vecinos en este mismo salón donde participaron más de 130 dirigentes sociales, se elevaron cerca de 40 solicitudes desde el mejoramiento del alumbrado público, la mantención de áreas verdes, la limpieza y el retiro de microbasurales, requerimiento de los cuales ya se han solucionado cerca del 70% y para lo cual queremos tener una reunión con la Directiva de la Unión Comunal para poder rendirle cuenta del resultado de esa reunión. A esto tenemos que recordar el hecho que tuvimos que habilitar los implementos para que el área operativa estuviera en condiciones de realizar su trabajo. Así, desde obtener la licencia de conducir del operador hasta reparar las máquinas en desuso, se ha hecho en tiempo breve y expedito. Cuarto, entender al municipio como una institución moderna, cercana e inclusiva, donde la incorporación de nuevos grupos sea una realidad. El concepto de modernidad hoy en la municipalidad lo entendemos no sólo como acceso a nuevos servicios y tecnología, sino que asumimos que el municipio debe ser cercano, razón por la cual dentro de los sellos están las constantes recorridos en terreno como una forma de ir visualizando los diversos problemas que se presentan en los distintos sectores de la comuna. Reuniones conjuntas de vecinos, comités de vivienda, comités de pavimentos participativos, comités de adelanto, nos han permitido generar línea directa con nuestra gente. Así, la búsqueda de soluciones a temas complejos y de larga data se han ido concretando. Sólo un ejemplo de ello ha sido el Comité de la Ilusión de Yuyiu, que después de 11 años logramos obtener sus subsidios habitacionales. Con vecinos de Emilio Pomar, que después de mucho tiempo trabajamos con ellos los drenes para evitar futuras inundaciones. O la plaza recientemente inaugurada del sector de Verdejo Sur en Limachito, que por años era demarcada y siempre postergada en su construcción. Desde un punto de vista humano, el objetivo de fortalecer la familia y a la mujer se vio reflejado en el convenio que firmamos para generar la oficina de la mujer. Estamos trabajando fuertemente para la futura llegada de una OPD, que es una oficina de promoción de los derechos de la infancia. Todo lo cual, y en conjunto con el aporte que nos pueden entregar distintas instituciones, estamos seguros que va a conformar y va a terminar generando la gran casa de la familia, que es uno de los proyectos que queremos impulsar. La ampliación del trabajo con los agricultores, con quienes se aumentará la tensión. Hace una semana atrás, el Consejo Municipal aprobó una modificación presupuestaria que va a permitir que de 120 usuarios de INDAP, hoy día nosotros podamos trabajar con 190 usuarios de INDAP, que tengamos una mayor cantidad de profesionales presentes y por lo tanto una mayor presencia del municipio en un área tan sensible de la producción como es la agricultura. También conformamos la Mesa del Agua, en la que sectores como Yuyiu, Los Leones, Tabolango, La Victoria, Los Laureles, entre otros, han logrado manifestar su opinión y canalizar allí sus inquietudes. La modernidad y la capacidad de gestión no pasan solo por incorporar nuevos actores y recorrer el terreno, sino que también es necesario atraer inversión pública. Este es un déficit que venimos arrastrando hace mucho tiempo y hace muchos años. La falta de una cartera importante de proyectos es una deuda que hoy día tenemos como municipio. Esto ha llevado incluso a que dentro de la distribución de la Glosa Marga Marga durante el año 2011 ocupáramos el cuarto lugar de distribución en la provincia. Hoy, luego de algunos cambios internos, pese al poco tiempo, nos hemos propuesto revertir esta situación. Así, ya dimos un primer paso. Hace una semana atrás se aprobaron 1.400 millones para la construcción de la futura escuela de Limachito. Hoy, eso ya es una realidad. Y también estamos levantando proyectos por más de 1.000 millones para poder cambiarle la cara a distintos barrios. Queremos generar un programa de 32 nuevas plazas. Hoy día, por la Glosa Marga Marga, tenemos esos puntos que ya están licitados y esperamos de una próxima entrega. Y esperamos, con el nuevo proyecto que hemos presentado al gobierno regional, poder cambiar la imagen del plano y poder tener todas esas áreas verdes y esos espacios públicos ocupados con nuestros niños y con nuestras mujeres y nuestra gente haciendo ejercicio y teniendo lugares de esparcimiento. Quinto, recuperar la autoestima de nuestros trabajadores como también restablecer las confianzas para mejorar el clima laboral. Para ello, se han materializado una serie de reuniones con departamentos municipales. Hemos visualizado sus inquietudes. Estamos tratando de restablecer las confianzas, pues la única manera que Limache crezca es teniendo a nuestros equipos comprometidos con esta causa. Lo mismo en educación, donde hemos generado y estado en reuniones con los directores de los establecimientos. Sabemos que esta es una tarea continua y que requiere el compromiso de todos nosotros y es un compromiso diario. Hoy, Limache y su gente están recuperando espacios y esto nos lleva a asumir otros desafíos. Debemos pensar y soñar el Limache del futuro. Así, proyectos como la remodelación de la Avenida Urmeneta, pensada como un gran espacio público que conciba el comercio y la gastronomía, donde se puedan recuperar sus calles y sus avenidas. Un gran proyecto de remodelación de la Avenida República, entendida como una búsqueda del rescate patrimonial de sus casas patronales y la recuperación de la costanera como un gran espacio público concebido para la utilización de la familia, deben ser los tres ejes que permitan cambiar el rostro al Limache de este siglo. De ellos surge la justificación de un puente en calle Colón que permita la integración real de ambos pueblos. La infraestructura es parte de la modernidad. La educación y la salud son base de lo que necesitamos y anhelamos. Así, trabajar por el cumplimiento y el mejoramiento de las metas educacionales es clave. Hoy, no hemos escatimado ningún esfuerzo y ningún recurso para que este año escolar sea lo más normal posible. Así, implementamos nuevas salas en la Escuela Gabriela Mistral, donde hoy día están albergados todos nuestros alumnos del Liceo de Limache. Estamos trabajando para que el reconocimiento de la carrera electrónica del Liceo, y aquí estuvimos en reuniones con el diputado Esquella en Santiago. Esperamos que sea una realidad en corto tiempo. Y esperamos también cumplir con cada profesor en lo que se le adeuda producto del bono SAE. La salud es sin lugar a dudas un compromiso real e inmediato de nuestra administración. Es una meta que nos hemos fijado desde el primer día, por lo que esperamos a más tardar en el mes de junio de este año estar creando formalmente el Departamento de Salud Municipal. De esta manera, asumiremos una tarea enorme que requiere el compromiso de todos, pero que estamos seguros es un anhelo que es necesario y a todas luces ineludible. Desde su creación, nuestro municipio estará en condiciones de pensar en un centro de salud familiar. Lo que visualizamos es la creación de UCFAM para 30.000 habitantes. Ese es el desafío y estoy seguro que lo vamos a poder cumplir. En fin, hoy el desafío es enorme, pero estamos trabajando para poder realizarlo. Limache nos exige pensar en grande, asumir estos desafíos. Así crecen las comunas, pensando en mañana y en las próximas generaciones. No puedo terminar mis palabras sin agradecerle a mi familia por el apoyo que día a día me entregan, la comprensión que me han tenido también y a mis funcionarios porque de verdad he sentido de ellos en el último tiempo y en esta última ceremonia el compromiso real con el amigo, con el ex compañero de trabajo y hoy con el alcalde. Estoy seguro que Limache volverá a ser la gran comuna que la historia ha perpetuado. Estoy seguro que esta es la forma en que haremos que Limache siga en movimiento. Muchas gracias. Limache Ciudad en Movimiento Tras el deceso del alcalde Luis Minardi y dando cumplimiento a la normativa legal asumió como alcalde de la ilustre Municipalidad de Limache Daniel Morales Espíndola en sesión de consejo extraordinaria desarrollada el 3 de enero pasado. Con fecha 20 de enero el cupo de concejal dejado por el alcalde Morales fue cubierto por Boris Rojas Moya quien desde esa fecha integra el honorable Consejo Municipal. Numerosas autoridades han visitado y entrevistado con el jefe comunal como por ejemplo el subsecretario del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Uvilla El secretario de Educación Fernando Rojas el intendente regional Raúl Ceres la senadora Lili Pérez el gobernador provincial Arturo Lonto y alcaldes de las comunas de la provincia de Marcamarca Una de las visitas más importantes fue la de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer Carolina Schmidt ocasión en que se firmó el acuerdo que habilitará el primer centro de la mujer en Limache dependencia que recibirá denuncias de agresiones y maltratos iniciativa que es parte del programa de prevención de la violencia intrafamiliar Siempre con la finalidad de reintegrar a la comuna de Limache en el ámbito provincial regional y nacional el alcalde Daniel Morales ha sostenido reuniones con dirigentes y representantes de la Cámara de Comercio como del mismo modo con empresarios del transporte entre otros al hablar de inversiones debemos tener presente lo importante que son el ingreso de recursos a las arcas municipales las que en estos primeros 100 días de la gestión Morales registraron importantes aumentos porcentuales en permisos de circulación donde se recaudaron cerca de 350 millones de pesos lo que es casi un 25% más que el año anterior en ventas de permisos para locales comerciales de la festividad religiosa de la Virgen de las 40 horas de Limache se recaudaron aproximadamente 80 millones de pesos lo que es un 60% más que el año 2011 la inversión durante el presente año ha estado fuertemente ligada al ámbito social y educativo como por ejemplo al inaugurarse el primer centro educativo cultural para la infancia CESI en el sector de San Alfonso la reposición del liceo municipal A37 de Limache es un proyecto licitado en la administración anterior pero en el cual la gestión del alcalde Daniel Morales debió invertir más de 30 millones de pesos para habilitar las dependencias de la escuela Gabriela Mistral el cierre perimetral de dicho recinto y la instalación de salas modulares para la más cómoda atención del alumnado que en agosto próximo contará con un moderno liceo lejos de la mejor noticia en educación la conocimos recientemente cuando la sesión plenaria del consejo regional CORE aprobó más de 1.400 millones de pesos para la reposición de la escuela de Limachito compromiso asumido por el jefe comunal en la pasada inauguración del año escolar 2012 que se realizó en dicho sector donde por años habían esperado esta noticia la presencia en terreno ha sido otra de las características de la administración comunal encabezada por el alcalde Daniel Morales para ello el equipo municipal ha visitado distintos sectores de la comuna conociendo las complicaciones que afectan a los vecinos y buscando soluciones rápidas y concretas que ha llevado adelante personal municipal de esta forma se han realizado limpiezas a espacios públicos poda de árboles y mejoramiento en distintas calles la sequía ha sido un problema que a nivel comuna se enfrenta con trabajo y planificación para ello se constituyó la mesa provincial de sequía que tras sostener reuniones en distintos sectores rurales levantó la información adecuada para acceder a la ayuda necesaria desde los organismos de gobierno con el fin de integrar a los diversos sectores de la comuna el paseo de la familia cada 15 días se desarrolla en distintas unidades vecinales limachinas recientemente en el sector verdejo sur de limachito se inauguró la plaza del lugar otra iniciativa que por años había sido esperada por los vecinos y que les permite recuperar un espacio público con ornamentación áreas verdes juegos infantiles e iluminación las actividades culturales como los eventos de recreación y esparcimiento también han estado presentes la casa de la cultura de la ilustre municipalidad de limache ha desarrollado conciertos en la capilla santo tomás los que se extenderán por todo el año la escuela de bellas artes junto al conservatorio de música realizan periódicamente exposiciones de sus talleres en plaza independencia los últimos domingo de cada mes en actividades que son completamente gratuitas más de 5 mil personas se congregaron en la pasada versión del festival limache vive el folklor igualmente un número considerable de asistentes hubo en las actividades artísticas del día de san valentín y el día de la mujer contándose con presentaciones de artistas de carácter nacional igualmente miles de personas se reunieron en el parque de los niños que cada tarde de domingo de verano se desarrolló en el parque brasil para la próxima temporada estival se esperan sumar más eventos a las actividades municipales los cuales ya en el pasado verano contaron con el patrocinio de la administración comunal como por ejemplo la elección de Miss Temporero el rodeo oficial del imache la fiesta de la tri el campeonato de rugby se venanzado en estos casi 100 días de gestión del alcalde Daniel Morales hemos trabajado en conjunto por poner al imache en movimiento y creemos que entre todos podemos seguir realizando muchas más cosas por nuestra querida comunidad ahora en nuestras metas está consolidar el eje que une y comunique de una forma más expedita a nuestra ciudad este es el proyecto eje avenida república puente calle colón reposición avenida urbeneta que dará una mayor integración modernidad y comodidad a los vecinos de los distintos puntos de la comuna igualmente estamos trabajando para dentro de los próximos meses consolidar la creación del departamento de salud municipal del imache para ello recorremos distintos puntos de la comuna donde en reuniones con vecinos se da a conocer los alcances de esta iniciativa que busca mejorar la atención de salud en la comuna por eso les invitamos a seguir trabajando para que nuestra querida ciudad continúe en la senda de modernidad y tradición en la que todos somos pieza fundamental para poner al imache en movimiento de esta forma y cumplidos los tres momentos que les dije al inicio de la sesión levantamos formalmente la sesión y los invito para que podamos compartir en el patio de la escuela 88 muchas gracias por su presencia aplausos 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 aplausos